Beto Pasillas anunció que él y Yuya se van a casar. Después de un tiempo de romance ambos youtubers han confirmado que próximamente se casaran. Yuya y Beto Pasillas llevan un tiempo de novios pero al parecer esta pareja se encuentra más que enamorada ya que ambos comparten en sus redes sociales algunos buenos momentos que viven juntos. La mujer más hermosa de todo el mundo me dijo que si se casa conmigo fue lo que escribió Beto sobre la siguiente imagen que compartió en su cuenta personal de Facebook. Su noviazgo fue secreto de alguna manera pues se rumoraba que salían juntos desde hace tiempo pero ellos no hablaban del tema pero más de una persona ya había mencionado que desde hace tiempo ellos se conocían ahora es Beto quien al proponerle matrimonio a Yuya ella aceptó todo esto a la par de su reciente pelea con la esposa de su hermano pues felicidades suscríbete para más vídeos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.